Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Qué le va a hacer a la gente que no sirva tanto, tío? ¡Ten! ¡Enegate! ¡Enegate! ¡Ten! ¡Ten! ¡Registran la habitación de Sain! ¡Sit! Lo ponen aquí. No va a entenderlo. Ah, está en inglés. Perfectamente en inglés, ¿no? ¡Ah, sí! Vale, ha admitido para la universidad. Para poder disfrutar de esta oferta, habrá cumplido con los requisitos. Completados de estudios, superiores, AAB. Denota. Vale, un tema de 120 años. La universidad de Highgate. Ha ayudado a los jóvenes con talento en todos los ámbitos sociales a conseguir no sé qué. Venga, muy interesante la historia de este amigo que va a morir ahora. ¡HIGHGET! Ahí va, la foto rota. Pero esa cara que me lleva. De la izquierda, pobrecito. ¡Ah! Esta no es la otra. Sí. Esta es la otra, ¿no? ¿O no? La habitación. Pero la habitación de estar adentro de la casa, ¿no? La tuyo. Qué casa más rara, ¿no? Ah, vale, porque está dividida en dos estos valores. ¿Por qué es? No, no. ¡Hola! ¡Tío! ¿Dónde están aquí las cosas? Si no hay nada, ¿no? Evisa la habitación. ¡Ah, joder! Me ha hecho un puto pasillo aquí a la derecha. Pero esto es inhumano. Va a haber susto. Madre, mira las botletas que te hago, tío. ¿Cin? ¿Cin? Pasillo todo escondido, ¿sabes? What the fuck. ¿Saben quién es? ¿Su hermano? ¿Su hijo? Su hijo no creo, su hermano, ¿no? No se quita el casco ni para cagar, ¿eh? Ah, su padre parte. Salim Garkul. Abu Zain. Ah, su padre. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Quién es? 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 flesh. ¿Quién es? Sonidos. ¿Quién es? Se han ido. Se han marchado. tengo un regalo para él ha robado cositas el otro es que tengo que decirle a la otra es que me has robado que coño eres para que tantos detalles para la vecina tiene bueno es que me has robado que me has robado Tienes todas las mismas cara de malos, eh Al capitán o lo que sea, vaya Una cara de dictador que te caga, tú Venga, acá a tope Se supone que estos van ahí contra nosotros, los dos americanos Típica escena americana Típica americanada Sigue jugando el ritmo, ¿verdad? No, gente, llevo dos días sin jugar y ya está, no voy a jugar más, tío Ya he jugado otra cosa y ya no juego más Tiene un pie de palo, ¿no? Preparaos, chicos, nos estamos acercando A ver ¿Por qué no me ilustras? ¿Qué demoran, marines? Muy buena, chico Mira, tu madre es tan cerda Que me dijo guarradas por teléfono y tengo infección de oído Qué cochina ¿Cuánto llevas pensándola? ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado? Tengo muchas como esa y todas dedicadas a ti Eso mismo dijo tu madre ¿Queréis dejaros de gilipolleces y centraros en la misión? Eh Solo hay un lugar en el que dejo que una mujer me mangonee Y ese lugar es mi cama Mami, deja entrar mujeres en tu cuarto No querrás ponerla celosa Joder Eh ¿De qué coño os reís? Está pillado, eh Sargento Kay, necesito que establezcas contacto con el mando a aerotransportado cada cuatro horas Sargento Kay ¿Sabes lo que pasa? Que de momento estamos tan tranquilitos y tan tal, ¿sabes? ¿Qué es eso? Estamos tan tranquilito que van a venir los sustos y me voy a cagar entero Bueno, tengo aquí la heredita aquí en la rodilla, pero es poca leche Bueno, vamos a decirle qué pasa Dime qué pasa ¿Recuerdas que te dije que estaba liado con una chica de la base? Coño, Nicky, ¿es por una tía? Nunca me dijiste quién era Pues está en el costero Oye, mejor Me estás tomando el pelo Sí Liadita Ya me gustaría Hostia, Marine No abras la boca con el coronel cerca, ¿me oyes? Alto y claro, señora Semperfi Semperfitalis ¿Semperfi? ¿Es eso algo de los Boy Scouts? Siempre fieles Es algo, Marine Siempre fiel ¿Y qué? ¿Traes suerte? Tienen muchas supersticiones Semperfitalis Dime una ¿Y esta? Nunca mires atrás al bajar de un helicóptero O maldecirás a tu equipo Creo que es la cosa más estúpida que he oído nunca Bueno, puede Pero la verdad ¿Por qué arriesgarse? Pues sí Los ojos siempre al frente Si en la guerra miras atrás No es raro que te huelen los putos sesos Todo listo, Marines Esta es la misión que nos han dado Y juro por Dios Que la cumpliremos Amén a eso, hermano ¡Hurra! ¡Hurra! Mira tú, como se ha ido reendirizando poco a poco las cosas Tú, la montaña 18.46 están guapas las cinemáticas, eh, tan chulas, tío están muy bien hechos se ve guapo tío hola fernan bienvenido el americano el asaker el americano nos han descubierto esperamos órdenes dispersados sin disparar venga con cuidadito dispersados sin disparar seamos prudentes somos un grupo bastante grande alguno que otro morirá ya hay que estar atento con las manos porque o sea con el mando porque puede que haya cazar algo seguramente americani supone que van en busca de de a de san josei no? sala despejada despejado recinto seguro los prisioneros colaboran recibido que merwin lance humo amarillo en la zona de aterrizaje y trae al coronel de momento tu ves el juego y dices nada no se den miedo ni nada pero es que el miedo va a venir ahora cuando entremos en la mierda esa cuando vejemos a la catacumbas esas tu vamos a decirle tal cual como si estuéramos en la piel del muchacho no creo que estos hombres sean violentos creo que no son más que pastores podría ser una tapadera perfectamente tiene razón si son civiles el teniente colchek ha tomado la decisión correcta no me está prendiendo así delante de la gente no me está haciendo quedar mal no me está haciendo quedar mal la seguridad es más firme que las tetas de una no termines la frase cabo listos para interrogar si pero no les haga preguntas muy difíciles vamos la historia trata de un grupo de marines que hagan busca de un túnel secreto que supone que está ahí sananjusei o no se que puede estar ahí vale pero en el prólogo se ha visto que hay una maldición 2000 años atrás bueno de hecho 4000 años atrás y eso hay una maldición vale sobre estas tierras y pues cuando dejemos ahí abajo es cuando pasará todo en el momento esto es el prólogo vale es lo guay que nos meten un poco de contexto entre todos así nos da pena que mueran los personajes nos da un poco de de igual si mueren algunos porque primero nos tienen que meter pues una historia encima si de repente uno muere pues en plan ah pues bueno hasta luego vamos a hacer lo haré hablar quietos yo me ocupo ¿por qué ha mirado esto tío? pero pronto descubriré pues le pego un guantazo vamos a poner este me cago en vuestra mierda vudú me cago en vuestra mierda vudú jefe necio ¡eh! ¡cuidado! que tiro más feo ¿no? creía que lo teníais bajo control ¡haced vuestro trabajo! no ha sonado nada el tiro tío suena a su presidencia bra es una USP lo que tenía ¿no? ¡eh! registra la granja registremos vale aquí no va a haber nada vamos a tener que contar nosotros la bajada en tuya ¿no? ya está el tonto sirvando tío levantar todas las alfombras tampoco es muy complicado ¿no? aquí van todos armados sí esto de pastores deberíamos haber prestado más atención no volverá a pasar esto de pastores tiene poco en serio me enjuda puntería le debo una ¿es suyo? hmm 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 y si el juego está para todas las plataformas gente ah me ha escupido toma tontito ah estoy aquí echándome los gapos eso asqueroso es el único idioma que esta gente entiende tengo todo bajo control la verdad es que este se las está ganando ¿eh? le quita primero sus efigies y luego les pega la otra cabaña sígame no le quites el ojo a este sí señora hmm ah era coja este antes estaba con el otro ¿no? o era este siempre vale está todo aquí está todo perfecto de verdad me alegro ¿este de qué sirve entonces el tonto este? este me cae un poco mal ¿eh? no sé por qué ¿no puedo ir por aquí? no, no puedo ir por aquí tío los planos tan cortos me dan un poco de rabia la verdad me dice que hay otra vale otra cabaña que haya se ve guay se ve muy guay tío se ve muy guay aquí no hay nada ¿algo que decir, sargento? mira el suelo ¿qué ves? una mierda si hay un silo ¿dónde están las marcas? no estamos dando palos de ciego su querido Keylus la ha cagado bien seguimos órdenes la búsqueda no ha acabado sí señor el primero lo jugué en PC el segundo lo jugué en Play 4 y el tercero lo jugué o sea lo estoy jugando en Play 5 este va a hablar amigo que casualidad es que muchas alfombras tenía ah pues no es heroína ah vaya esto mejora por momentos no son más que criminales de pacotilla ¿en qué coño estaba pensando? poned este sitio patas arriba ¿qué? te vienen los chidos joder pero tira el pie a la 1 no tiene que disparar ¿no? abajo abajo dispara están en la cresta vamos ah me he disparado porque sí ¿no? ha faltado muy poco menudo subidón ¿eh? Rachel ¿dónde estás? ¡Rachel! y no contesta que es lo peor ¿sabes? ¡Entremos! 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 ahí va el tío bajando a la colina para una cabra motesa tú a ver a ver para ser americanos y tal no dan ni una madre mía madre mía tengo aimbot menos vaya por fin da una no da ni una voy a tener voy a tener el fósforo gente que arda que locura que locura ¿eh? gente dadme fuego de cobertura y sacada Joey coño no le he dado ¿o qué? mentira ¡Falcún! típicos americanos si no me tienen explosiones no son ellos mismos ¿cómo? ¡Abof! ¡Qué guapo! ¿no? ¡Qué me la ha cogido! ¡Qué pasada tío! me la apunto ¡Voy a morir, Nick! ¡Ajate ya, pregá vas a morir! ¡Quieto! ¡Cálmate! ¡El superficial! ¡Un arañazo! ¡No te muevas! ¡Metira! ¡Pues ya se nos ha muerto este! ¡Joder! pues pensaba que va a durar mucho más la verdad pero no ¿no? ¿no? pensaba que va a ser uno de los personajes así principales vaya ¡Venga, solida! ¡Justo lo coge y justo se muere! ¡Ya te puedes haber muerto antes, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos con M4 y 16 y tal! ¡Y este va con pistola! ¿sabes? ¡Estamos recibiendo fuego enemigo ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! ¡Peor imposible! ¡Hostia! ¿Terremoto? ¿Qué pone? ¿Por qué un terremoto, tío? Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza vale, primera decisión importante que tenemos que tomar no, no voy a dispararle hay gente no disparo a civiles para la espalda la verdad no, no voy a hacerlo joder a que luego igual él se me mata no, tío ¿ves? más te vale acertar ¡Ah! este es el otro, ¿no? míalo este es el del padre que se ha perdido su hijo tú, el del Zahid ese ¡Hostia! pues hubiéramos muerto yo creo, ¿eh? si hubiéramos disparado ¡Hostia, tío! tío, tío ¡Terremoto, tío! ¡Terremoto! ¡Cógete la colita, tío! no puede ser ¡Ah! ¡Brachel! ¡Brachel! ¡Oh, mierda! ¡Todo falpao, gente! ¡Qué guapo! ¡Hala, mira! ¡Hala! Estábamos justo encima, tío ¡Qué guapo, ¿no? Estábamos justo encima y sí, gente al otro le mató la voltareta, tú ahí tiene el suelo han pegado un tirito en el pie todo bien lo rescata con una voltareta magistral y se muere en plan, tío cavernas de arena unidad de 52 pies que no sé cuántos eran en metros, ¿verdad? vale no hay comunicación y aquí es donde empieza la Viruji preocupate con las fuerzas aliadas busca a Jason ¡Qué guapo! a ver vale, pulsa vale, para activar vale ¡Qué guapo, eh! o sea, mola mucho, tío el movimiento así, tío hay dos entradas una por aquí otra por aquí ok, tío ok, ok, ok ¡Me cago en tu pedre, tío! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! ¡Me cago en diez! ¿Empezamos con esas, no? Muchísimas, champulimonoso champulimonoso, perdón ¡Qué susto, coño! Un perro, el demoni se ve muy guapo, eh se ve muy realista, tú ¡Ay, qué shot hay! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué coño es eso, gente? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado, perro! ¡What the fuck! Me hace menos 50 y tardos Pues sí, gente cada vez que alguien se suscriba suena el grito y cada vez que alguien da un beat suenan las trompetas del infierno escucha, suena súper con los cascos te cagas, eh porque es para que está en tu casa, tío ¡What the fuck! ¡No, no, no! Dice viene para todos lados como un imbécil y dice eso nunca falla ¡Joder! Muy realista, eh está en 8D, tú el puto sonido ese y además hace un momento que no me lo esperaba, tío después de un susto y en plan está todo tranquilo, ¿sabes? ¿Qué coño es esto? Os digo no sé si en Play 4 se ve igual pero se ve increíble en Play 5, eh el puto juego, tío se llama House of Ace lo tienes igualmente en el título, ¿vale? o abajo House of Ace Otro de Rumbi debajo, tú ¿Y si uno regala una subs cómo sonará? No lo sé, la verdad Creo que no lo he cambiado Qué susto me ha dado, tú Me activo entero, eh Astimilízate Mucho gracias, eh Champu Gracias, compañero Gracias, gracias Vamos a decir si le he visto algo la verdad he visto un bicho He visto algo ¿Cómo que has visto algo? Un demoni Algo no humano En el túnel No debí bajar del helicóptero Vaya Lo sabía Sabía que no estabas listo Lo juro por Dios No metas a Dios en esta puta mierda No quiero oír otra palabra más Ahora te calmarás de una puta vez antes de que nos maten por tu culpa Tienes que creerme No creete esto, sargento No has visto nada Algo no va bien Algo va mal ¿Tú lo sientes? Lo único que siento ahora mismo es que contigo lo llevo claro Vaya A chuparla, amigo A chuparla Pero es cierto Hay que ser sincero la amiga Sí, ahora estoy jugando en Play En Play 5 Se ve muy guapo Se ve muy guapo Me puedo tocar la linternita o sin ella A ver, ¿qué es esto? ¡Eh! Un león matando a alguien Una premonición ¿What? Exprimir A ver ¿Si puede ver algo? Ver presagio Vale Sí, como si una bestia se llevara a alguien ¿El qué, Nick? ¿Qué debería notar? No lo sé ¿Algo? ¿Puedo disparar? No, no No noto una mierda ¿Estás seguro? ¿Por aquí se puede ir en principio, verdad? ¿O no? No, no me ha dejado subir por aquí Vaya por Dios Pues ahí había un claro camino Ah, bueno que es por aquí Pues no lo he visto la verdad Sí, le voy a hacer Esta es la puerta Eh, se veía el lucente ¡Ahí, Luisecita! Tiene que pulsar algo o no Es Merwin Ah, Merwin era el chino No me acordaba tú Hostia, tú Hostia, tú Estás todo ensangrentado Se está desangrando Hay que bajarlo ya Aguanta, tío Te tenemos Nick, te necesito Corta What the fuck, tío Pinta mal Pinta muy mal La otra no podía haber hecho esto Lo vas a conseguir Aguanta Tengo morfina Cógela ¿Cómo coño se ha hecho tanta sangre, tío? Tanto herida Sí, bueno, perdona Tú has algo, ¿sabes? Madre mía Vigilar ¿Vigilar en qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¿Qué cojones ha pasado? ¿No éramos cuatro? ¿Qué? ¿Qué lo siguis? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, ya! ¿Qué le ha pasado? ¡Vamos! ¿Qué hay ahí fuera? No lo sé No quiero saber Vámonos Estoy flipando, eh Como Como se la ha llevado, tío Mierda ¿Tienes la versión buena o la mala? Suéltalo y ya está No te mentiré No tiene buen aspecto Está atrayendo lo que sea Que haya ahí fuera No deja de moverse ¡Vale, por fin allá! ¡No abras la boca! Relájate, vas a acabar matándolo ¿Qué hago, tío? Te necesito, Nick ¡Nick, lo estás matando! ¡Ay, que lo he matado, tú! ¡Nick, que lo ahogas! ¡Que me lo he cargado, tío! ¡No, no! ¡No era mí! ¡Muerto, Nick! ¡Mervyn está muerto! ¡Que me lo he cargado, tío! Me pone el triángulo Pensaba que era el otro para resistirse Pongo uno menos Este Nick está loco, ¿eh? Se lo va a llevar el otro, ¿verdad? ¡No! 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 Gracias por ver el video.